Hola, soy DJ Escudero y desde Escuela Ciber Música te presento los siguientes cursos presenciales. Cursos de DJ de verano. Curso 1. Curso de DJ Remixer Profesional. Aprende a editar audio y a remixar como los mejores DJ de Argentina. Curso 2. Curso de DJ con CD Players. Aprende a tocar música en eventos sociales, boliches y clubes. Inicios en Salta, 3 y 14 de diciembre. Inicios en Tucumán, 28 y 29 de noviembre. Inscríbete en Salta, en Belgrano 461 o Casero 646 Local 5. En Tucumán, encontrános en calle Entre Ríos, número 30. Más información en www.cibermusica.com.ar O llámanos al 0387 421 1434.